En nuestro panel informativo especial vamos al diálogo con Yania Colombié, directora de trabajo en la provincia de Granma. Buenas tardes, Yania. ¿Cuáles son las principales medidas desde la Dirección Provincial de Trabajo? Bien, buenas tardes. Bueno, a la dirección de nuestro partido y nuestro gobierno, a Tiyus Nelly, a todo el pueblo que nos está viendo en este momento. Bueno, por parte nuestra, ya ahorita hacíamos referencia al trabajo a distancia, que debe de potenciarse en cada uno de los centros de trabajo, medida que está vigente en nuestro Código de Trabajo desde el año 2012, por lo tanto no es algo nuevo, sino más bien que estamos aprobando en este momento que hay que potenciar en cada uno de los cargos donde se pueda aplicar esta modalidad. Es decir, es ese convenio entre el trabajador y la administración para que esa realización del trabajo, ese contenido, se aplique desde su vivienda, sea en la modalidad del teletrabajo, es decir, con los medios informáticos que tengamos y dispongamos, o sea también en su vivienda, con las demás características en que pueda cumplimentar con ese contenido que tiene. En este sentido, nosotros de conjunto con la UNI vamos a estar controlando la implementación de la medida, porque es una de las que trae consigo que exista poca movilidad de un conjunto de personas, porque esencialmente nuestra masa de trabajadores es bastante grande, por lo tanto vamos a estar logrando que exista poca movilidad y que en esos centros de trabajo se logre ciertamente que esté solamente el personal indispensable y necesario. El suplemento del contrato no nos debe de faltar, es decir, ese contenido de trabajo que ese trabajador va a implementar desde su vivienda debe de estar suplementado, algo que vamos a estar de conjunto con los inspectores de la UNI evaluando y cuando ahorita se hacía referencia al límite del horario hasta el mediodía, ciertamente hasta la una de la tarde, el resto del tiempo para completar con las 190,6 horas del mes debe de habilitarse en la modalidad de trabajo a distancia, en las diferentes modalidades como explicaba, el teletrabajo, el trabajo desde el domicilio, evitando de esta forma que el trabajador tenga que desplazarse hasta su puesto de trabajo. Otra de las medidas muy importantes relacionadas con el trabajo por cuenta propia, ahorita se comentaba sobre el cierre de ciertos servicios gastronómicos, en ellos se incluyen los servicios de bar y recreación, que ciertamente provoca un tanto de aglomeración y es lo que se quiere evitar. Asimismo hay otras actividades que se está proponiendo el cierre, como el servicio de equipos de recreación y también los operadores de audio, así como el arrendamiento de habitaciones, que ciertamente son de las que más en este sentido afectan. De manera general, esos servicios gastronómicos, como bien se explicaba, la alimentación que se va a expender es para llevar. Hay trabajadores que ejercen la actividad de arrendamiento de viviendas o habitaciones que tienen licencia sanitaria y pueden también expender alimentos en ese sentido. El que esté en esa situación puede continuar con la venta de alimentos, pero siempre para llevar, no para consumir allí en el lugar. Los trámites que realizamos, estamos informando con el municipio de Bayamo, el trámite relacionado esencialmente con el tema del empleo, vamos a estar atendiendo dos veces por semana y en el resto de los territorios con la secuencia que tienen hasta este momento implementado. Asimismo, los trámites relacionados con los trabajadores por cuenta propia, vamos a estar realizando 10 trámites diarios, es decir, atendiendo 10 personas, ya creando los mecanismos que no existen en cada dirección de trabajo, ni aglomeración, ni ningún tipo de violación que pueda provocar el contagio con la enfermedad. En el tema del servicio de atención a la familia, que es otra parte también que estamos nosotros implementando, de conjunto con el grupo de comercio, los más de 2.000 beneficiarios que hoy tenemos, no solo asistenciados, sino también jubilados o cualquier otra persona que hoy se sirve de este servicio, se van a llevar a domicilio, como mismo estábamos en la etapa anterior, con trabajadores que se reubican, sea de diferentes sectores, es decir, de la cultura o del INDER que se reubiquen en esta parte, vamos a garantizar que ese servicio, esa alimentación, se le lleve a la persona hasta su vivienda, de forma tal que no tenga que venir al mercadito comunitario y evitar de esta forma la movilidad de esa persona. Además, por lo regular, estas son personas ya con todas las características de ser identificadas como personas vulnerables, y hay ya toda una experiencia, el año pasado Granma fue ejemplo para todo el país de cuánto se hizo en la atención a estas personas vulnerables a partir del sistema de atención a la familia. Y estamos hablando de un territorio con características diversas, digamos, que hay personas vulnerables en la montaña a los que hay que atender, hay personas vulnerables en sitios como Guamo, por ejemplo, en Río Cauto, a los que hay que atender, y personas vulnerables en Bayamo, en cualquiera de los repartos, y hay experiencia para ello. Estas medidas igual se cumplen desde la jornada de hoy, a partir del día de hoy. Puntualizar además con el tema de los trabajadores por cuenta propia que se cierra de oficio, como estamos informando, su actividad o aquellos que soliciten la suspensión por la falta de materia prima u otras problemáticas. Nosotros, como lo hicimos en la etapa anterior, se atiende cada una de las personas, es decir, que ese que hoy suspende, nosotros le buscamos una reubicación en el caso de que tenga insuficiencia de ingresos y de no ser posible su reubicación en otro puesto o por algún tipo de enfermedad que pueda tener que le permita o le impida ejercer en algún centro de trabajo. Nosotros hacemos el análisis desde la asistencia social y ante alguna insuficiencia de ingresos, ese núcleo no va a quedar en ningún momento desprotegido. Yania, las unidades gastronómicas quedan, digamos, solo para llevar, es decir, alimento para llevar. En los últimos días, por ejemplo, he visto trabajadores por cuenta propia, elaborador, vendedor de pizza, que tiene un cartelito que dice solo para llevar y me llama la atención para bien, mira, un trabajador por cuenta propia que está atemperado a esta situación. Pero he visto, por ejemplo, hoy en la mañana, vi trabajadores por cuenta propia que no están vendiendo comida, alimento para llevar. He visto personas consumiendo jugo, consumiendo batido en el mismo lugar. ¿Qué pasa con los trabajadores por cuenta propia, elaborador, vendedor de alimentos? Bueno, en este caso, como explicábamos, la alimentación es para llevar. Hay algunos que ciertamente hasta por las redes están promocionando los servicios que prestan con el costo de cada uno de los platos. Y bueno, acá el director de Inspección y Supervisión, que ya se ha estado explicando el tema de las multas, que son bastante severas ante el incumplimiento de alguna de estas medidas. Hoy, a partir de hoy, que se aplica, es decir, el cuenta propia no puede tener ni siquiera un vaso para enjuagar o que se evidencie que está prestando allí el servicio, solamente el servicio lo puede prestar para llevar. Es decir, incurriría en una violación y estaría sujeto a cualquiera de las multas que están establecidas en la normativa recientemente vigente. Yagna, un mensaje de un televidente. Él es arrendatario de habitaciones. Dice que fue en el horario de la mañana para solicitar cerrar temporalmente su negocio por la situación que está viviendo el país. Y le dijeron que no, que era solo para los arrendadores en divisa. ¿Es para todos o es para en divisa? Bueno, ya de hecho no hay arrendamiento en divisa porque ya la moneda se extinguió. Es para todos los arrendamientos. Específicamente veremos el municipio. Y ya a partir de hoy la medida entra en vigor. Y ellos, de oficio, ya nosotros lo vamos a estar suspendiendo y conciliando además con la UNAD por el tema del pago de los impuestos porque al estar suspendido no realiza el pago de los mismos. En el caso del trabajo a distancia y el teletrabajo, ¿no se afecta económicamente el trabajador? El trabajador, lo que pasa es que como ya he explicado inicialmente, que en vez de desarrollar su trabajo en el centro de trabajo, lo va a realizar desde su vivienda. Es decir, no hay afectación económica porque él va a continuar realizando las mismas labores. Lo único que va a modificarse es el lugar donde las va a realizar. Es decir, en vez de estar ahí en su puesto, lo va a realizar desde su casa. Cada directivo le corresponde, ya decía, suplementar el contrato y además controlar, controlar que las tareas, que el contenido de trabajo que debe de cumplir ese trabajador lo haga con eficiencia, con productividad. Incluso le favorece al administrativo porque ahí hay disminución de portadores energéticos y favorece además todo lo relacionado con esa movilidad que queremos evitar de ese personal viniendo desde su casa hasta el centro de trabajo. Pregunta otro televidente relativo a las empresas que cierran o apagan a las 11 de la mañana por el tema de energía. ¿Qué pasa con el horario hasta la 1? Bueno, relacionado a los compañeros de la ONURE, que ciertamente han estado controlando y esta es una medida que debemos de cumplir porque sabemos la situación energética que sufre nuestro país y nuestra provincia no está exenta. En ese horario de 11 a 1 debe de habilitarse. Es decir, si voy a trabajar corrido hasta la 1 de la tarde, hay cuestiones y contenido de trabajo que usted necesariamente no tiene por qué tener la computadora encendida o tener la utilización de la luz. Y sabemos las oficinas nuestras que tienen bastante iluminación. Es decir, que hay que habilitar ese contenido de trabajo para ese horario. Y si yo extendí hasta la 1, posterior a la 1, es que se desplace el trabajador hasta su vivienda. Yania, muchísimas gracias. Antes de despedirte, ¿quisieras aclarar algo más? ¿Quisieras explicar algo más a los televidentes? Nosotros solamente insistir en que en cada uno de los cargos que se pueda habilitar el trabajo a distancia se cumpla estrictamente con la medida, porque es lo que nos estaría ayudando a evitar, como hemos dicho y reiteramos, esa movilidad del personal. Eso es lo que más consideramos, que cada uno de los directivos en cada una de las entidades se habilite. Hay cargos que ciertamente no se puede. Hay una recepcionista o un chofer, usted no lo puede poner a trabajar a distancia. Pero en los cargos en los que sí se puede implementar, hay que obligatoriamente cumplir con la medida. Una última pregunta, porque llegó el mensaje ahora. Por favor, en el caso de los cargos que queden interruptos, ¿cómo sería el pago? El tratamiento que está establecido, en nuestro código de trabajo, es decir, en principio se le busca la reubicación al trabajador. Y hoy nosotros para llevar a garantía, es decir, de que se le pague el 100% el primer mes y de cursado el primer mes el 60%, para llegar a esa garantía es porque no logra reubicar. Y hoy tenemos en las direcciones municipales de trabajo un conjunto de plazas, esencialmente en el sector productivo, en la producción de alimentos, que es a lo que estamos llamados. Por lo tanto, va a haber una reubicación para cada uno de esos trabajadores. Bueno, ya ya se ha llevado el récord de la cantidad de mensajes hoy en el programa. Preguntan los trabajadores por cuenta propia de belleza, ¿cómo quedan ellos? ¿Las paladares es solo para llevar? Y, bueno, ya, esos dos últimos, porque el otro tema del salario ya lo respondiste. Las paladares entran dentro del conjunto de actividades del servicio gastronómico, por lo tanto, es solo para llevar. Y en el caso del servicio de belleza, es una actividad que usted, si lo considera, puede solicitar la suspensión del ejercicio. Pero si no, la continúa ejerciendo, pero teniendo en cuenta todas las medidas higiénico-sanitarias que explicaba ahorita la directora de salud que todo el mundo debe tener en cuenta. Gracias, Yagna, por toda esta explicación. Seguimos, vamos a hacerlo con el siguiente trabajo periodístico que ha preparado nuestra compañera Teresa Armesto. Yuleika Salgado Hernández, en recuperación de la COVID-19, su esposo y tres de los hijos es parte de una de las 300 familias que por diferentes formas se han visto afectadas por la enfermedad. Mi esposo fue contacto de un caso positivo.